Cuba Información Continuamos con el programa, en este caso, hablando de una serie de actividades que se han dado en Cuba en el contexto de las jornadas anuales contra la homofobia. Así que vamos a comentar. Bueno, hace unos días se celebraba una manifestación, un desfile, unas 400 personas bueno, se manifestaban en contra de la homofobia, celebrando, bueno, pues fue una de las actividades dentro de esta jornada anual contra la homofobia en Cuba, que es la quinta, si no me equivoco, la quinta bueno, dentro de estas jornadas y de estos días que culminan el día 17, precisamente el día mundial contra la homofobia pues va a haber conferencias, exposiciones, paneles de trabajo, proyecciones documentales todo esto coordinado por el CNSEX, el Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba dirigido por Mariela Castro, pues bueno, una persona muy importante, yo diría, en Cuba está haciendo un trabajo fabuloso ella, todo su equipo y todo lo que mueve el CNSEX y bueno, pues nos gusta traer este tema, este asunto a la mesa de Cuba Información Radio porque si hablamos de mitos mediáticos y hablamos de mentiras y hablamos de cómo descontextualizan los medios de comunicación en la realidad de Cuba, yo creo que este asunto es uno de los claves no solamente la emigración, que era un tema del que hablábamos antes sino también la discriminación a homosexuales en el país así que bueno, me parece un tema interesante A mí me parece extraordinario porque hay una explosión ahora de verdad de lo que es solidaridad y reconocimiento al ser humano independiente de su opción sexual y ya es muy normal en cualquier familia en general, una familia civilizada y es muy importante el trabajo que está haciendo el Centro Nacional de Educación Sexual el reconocer al homosexual, al travesti, trasexual como un heterosexual sin ninguna discriminación, de tú a tú, cuando yo era niño no era así cuando yo era niño si saludabas al vecino que decían que eras flojito ya tú estabas cuestionado y te conté la anécdota de lo que me pasó tomando café al lado del cine La Rampa con un compañero de trabajo y pasa mi hermano que era camionero, para el camión, le digo ven y me dice no, no, yo voy atrás pero yo te pido un café más aquí, me dice no, no, yo voy atrás a los pocos días me pregunta que cómo yo andaba con ese tipo yo digo ese es un compañero de trabajo, muy buena persona, maravillosa persona, un gran actor y tomas café con él, le digo tomo café, como y lo defiendo donde sea porque es un excelente compañero Hombre, aquí lo que se ha destacado sobre todo en los medios de comunicación en España ha sido las, bueno, la labor que hace Joani Sánchez que ha hablado en tono peyorativo de todo este tipo de actividades y yo hay una cosa que me gustaría que la gente reflexionara cuando se habla de homofobia, de elección sexual de la persona ¿por qué no se ponen los mismos niveles a nuestro país y a otros países como Cuba? porque es verdad que en Latinoamérica hay machismo pero acaso no hay machismo en nuestros países si es que cuando viene el día del orgullo gay siempre hablan, sobre todo en los medios de comunicación audiovisuales de una manera quizá bastante peyorativa del asunto entonces, ¿por qué la diferenciación tiene Cuba y Europa? o sea, que son personas como los demás hay cosas que a mí personalmente no me gustan que es la ostentación cada uno es sexualmente lo que quiere pero ir haciendo ostentación a mí personalmente no me gusta pero no lo critico nosotros hemos evolucionado a mí no me molesta que haya ostentación cada uno lo hace como lo mismo lo hacen los machos de macho y van de remacho caminando de una forma o haciendo ostentación que soy más macho y te miran de reojo por tanto a mí que haga ostentación de su homosexualismo me es indiferente y tiene todo mi respeto yo lo que creo que es muy importante estas cosas que están pasando en Cuba que en otros países también no es solo Cuba es el momento histórico como pasó aquí un tiempo yo tengo una anécdota de algo que me pasó en Asparren hace unos años en la proyección hace unos años hace 20 años creo cuando salió la película sobre fresa y chocolate se proyecta la película después se hizo un debate y me salta una chica y me dice en Cuba pasa esto y le digo mira mi amor esta película ya está desfasada con el momento esta película lo que está proyectando ya es viejo en Cuba ya esto pasó esto fue una etapa pero ya pasó yo creo que esto se superó lo que pasa que la película en el momento que sale la gente toma eso como bandera entonces allí discutíamos y le decíamos ¿y cuántos homosexuales hay aquí en Asparren? y saltó uno por allá y dice no, no, aquí no hay y dice otro se fueron a París ¿qué quiere decir? que se fueron a París porque en París no había problema en Asparren había problema sí, sí como puede pasar en cualquier pueblo de cualquier lugar también de Cuba por supuesto la mayoría de la gente la mayoría de la gente se mueve hacia las grandes ciudades porque en su pueblo son mal vistos y son mal vistos por la discriminación la última vez que estuve en La Habana venía por casualidad por la calle Obispo íbamos por La Habana Vieja y venía una persona que yo al principio pensé que era una chica y era un homosexual vestido con unas florituras muy bien la verdad es que iba hasta se podía decir que guapa ¿no? y bueno nadie lo miraba nadie le decía nada no, no si tú hablas con mis hijos los mismos los de aquí que a la de Cuba y le hablas de esto en un sentido que no te dan un parón muy grande y te dicen oye, párate esa persona es igual que tú y que yo claro y entonces te demuestra lo que es y yo conocí a Alberto Alberto es un médico cubano que trabaja en el Centro Nacional de Educación Sexual lo conocí en una conferencia con la hija de de Ernesto Guevara en una conferencia que estaban dando en Londres después lo volví a ver ahora en en La Habana me acerqué al centro porque hay una reclamación de la comunidad cubana en el exterior de la comunidad gay que participa en nuestras conferencias con nosotros que está reclamando el reconocimiento de la pareja homosexual cuestión de que si va con su pareja a Cuba entre como familia él me dijo que eso es una cosa que está ahí está ahí es uno de los temas que ellos llevan al debate bueno no sé cómo ves tú el asunto Tadeo hemos hablado de este tema en varias mesas sí sí bueno cuando él contaba Virgilio contaba sus experiencias bueno yo también he tenido experiencias de este tipo en la isla y bueno hay que decir que en los últimos años sobre todo a partir de los años 90 las dos cubas la cuba de la diáspora la cuba que está fuera de la isla y la cuba de Cuba pues han transformado su pensamiento yo pienso que las dos se han influenciado mutuamente y las dos han transformado hacia un acercamiento o sea los cubanos de la isla y los cubanos que viven fuera hoy estamos mucho más cerca estamos más cerca por bueno porque existen instituciones porque existe más comunicación pero también estamos más cerca porque el pensamiento de todo el mundo ha evolucionado y por eso hoy por hoy es mucho más fácil el acercamiento y el diálogo entre unos y otros bueno la semana pasada tuve en casa a unos amigos de Miami que no conocía simplemente una amistad me dijo tengo unos amigos en España para que se queden en tu casa bueno pues vengan a mi casa y estuvimos conversando y bueno nuestros puntos de vista eran muy similares es muy fácil hoy hablar cuando hace 20 años los familiares míos que tienen Estados Unidos decían bueno no a estos de Cuba no les mandamos nada porque son comunistas desde luego desde luego las cosas han cambiado mucho y con respecto al tema de la homosexualidad pues también ha cambiado de una manera pues tremenda ya en los años en los años por ejemplo yo noto la diferencia en como yo viví en todo el tema de la homofobia siendo estudiante preuniversitario o la secundaria o sea en esos lugares que todavía era como había como más rechazo y tal a cuando ya lo viví en la universidad estoy hablando de los años 80 con respecto a los 90 o sea se notaba de una manera tremenda cuando yo era estudiante de la secundaria o del pre pues en esas instituciones todavía veías entre los estudiantes bueno pues un poco más de rechazo a las personas que eran homosexuales sin embargo ya en los años 90 siendo estudiante de la universidad de La Habana pues allí ya eso no existía o sea el trato con los homosexuales con los homosexuales transexuales o lo que fuese pues ya no tenía absolutamente nada que ver incluso había una concienciación por parte de la gente porque también hay que decir que bueno las instituciones tienen mucho que ver en esto pero la gente también pone su su grano de arena y en cosas conversando todo el mundo y pues yo creo que se ha creado un clima mucho más favorable para la integración desde luego la Cuba de hoy y con respecto a la Cuba de los 70 a los 80 pues no tiene nada que ver una con la otra para bien esto desde luego ha mejorado mucho y hay un dato que hay que dar que eso hay que repetirlo muchas veces en Cuba es por parte de la administración el costo del cambio de sexo en la sanidad eso no se da en muchos sitios es gratis